Vale, y en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos, fans de The Games. Soy Leviator y esto está muy alto. De verdad, ¿por qué este juego está tan alto? En fin, hola y bienvenidos, fans de The Games. Soy Leviator y estamos aquí en... Drown to Life, un día más. Este maravilloso juego en el cual hay que encontrar a la... a la pequeña Berezo, que se ha escapado. En ningún momento nos han dicho por qué se llama Berezo. Se llama Berezo, punto. ¿Dónde estás? Hola. Adiós. Voy a bajar un poco el volumen al ordenador. Ahí está. ¡Te pillé! ¡No irás a escaparte otra vez! Parece que le gustas. ¡Berezo! Si te piensas quedar en el pueblo, tendrás que comportarte. ¿Entendido? De verdad, nadie hace ninguna referencia que tiene media cara de... de oscuridad. Entonces, de acuerdo. Joey te vigilará a partir de ahora. ¿Cómo? Le vi yo a Torpe, ver en el camino del este. Me encuentro al alcalde. ¿Por qué sigo siendo el recadero de este lugar? ¿Sigo sin poder entrar en la tienda? Ah, sí que se puede ya. ¡Madre mía! ¡Qué feliz! Súper feliz el hombre este. Vale, no voy a comprar nada. Podría comprar algo de esto. Pero... O algo de esto. ¡Mira eso! Pero me da bastante igual. Porque nada es necesario. Y quiero echar todo el dinero a la... A la tienda. A la tienda. Al pozo. ¿Esto por qué se ve así? No sé. Se ve... Se ve raro. Da igual. ¡Vámonos! Al alcalde. ¿No es signo de mi pequeño rapo? No lo sé, señora. No sé quién para juzgar engendros. Camino del este. ¿Cuál es el este? No sé cuál es el este. ¡No me oriento! ¡Alcalde! Este camino lleva a una zona este del pueblo. Quizá el camino esté despejado hasta el portal del bosque del pueblo. Toca la llama eterna y retira las nubes grises de Villator. Voy a convocar una asamblea para decidir los próximos pasos. Ven a verme al orientamiento cuando no haya oscuridad. ¿Por qué soy yo? Que soy vuestro Mesías. ¿Por qué soy vuestro... Maldito recadero. Soy vuestro Mesías. Soy el equivalente a la representación de Dios. O cumplo la voluntad de Dios. En realidad es Dios porque soy yo. O sea, yo le controlo. ¡Hala! El camino del este. El camino del este está por todos lados rodeado. Visita al orientamiento. El juego va tomando color, ¿eh? Mi mujer y el crío no pegaban, ¿eh? Ojo con esa solana permanente. A la cosecha de baña tampoco le va muy bien. Ah, no. Es el brown, ¿vale? Saga de celo del sol, pero venderme una amiaza de noche por aquí. Bueno, eso mismo dicen otros aldeanos. El creador ha despejado el camino hacia la zona este del pueblo. Es decir, que la Villator ya puede usar el portal del bosque del pueblo. La página del cielo nocturno estará por algún sitio del bosque un río. Eso suena bien. ¿Hemos decidido ya cuándo será el festival del pueblo? Man, y te he encontrado un regalo genial en mi tienda. Oh, guau. Gracias. Por un toce le veremos el festival. Tengo que preparar la música. Yo me encargaré el pastel de baña aquí con el Che Galleta. Estupendo. Estupendo. Leviato, necesitamos tiempo para preparar el festival del pueblo. ¿Por qué no es la zona este del pueblo? Voy. Hmm. ¿Quieres algo? Ah, se ha ido. Encuentra el portal del bosque del pueblo. ¿Cómo sabéis? En serio, ¿cómo sabéis? Me cuesta que mi padre ponga Joey al cargo de brezo. Me cuesta... O sea, me cuesta que... No entiendo cómo el alcalde sabe dónde están las páginas. ¿Por qué lo sabe? Nunca me lo había cuestionado. ¿Por qué lo sabe el alcalde? Ahí hay algo turbio, ¿eh? El alcalde... El alcalde sabe mierda. El alcalde sabe cosas. Y no las dice. Hmm. Es mi gran oportunidad. Se acerca el festival y van a empezar a formar a Mari para ser alcaldesa. Tengo que buscarle algo fascinante. Algo mejor que lo de Isaac. A Mari le encantan las flores y las mejores flores que es en el bosque umbrío. Se quedará apasmada cuando le lleve una. Brezo, mantente atenta. No tardaré. Entrar, coger la flor y volver. Ya, claro. Va a ser muy bien eso. Voy. Hola, brezo. No digas nada. Por si acaso. Ah, que no puedo entrar. Ah, en serio. Tengo que hablar con el alcalde ahora. Pues nada. Ella no me va a dar conversación, así que... Alcalde. Vale. Hola, Leviator. ¿Qué hay? Yo voy a estar de vacaciones y yo voy a ir. ¡Yo voy a ir! ¡Es imbécil! ¡Oh, Dios! ¿Se ha ido? ¿Dónde? ¿Se ha metido en el bosque umbrío? Leviator, tienes que salvarle. Oh, no. Aquí hay una relación muy... Muy... Muy sundere. El bosque umbrío no sé qué, no sé cuánto. No hay ganas muy lejos. Sin alas. Ah, aquí tienes. Una plantilla de alas sacada del libro y la vida. Creador, ¿podrías diseñarlas? ¡Madre mía! Un par de alas. Es verdad que había el... Es doble salto, básicamente. Alas. ¿Cómo dibujo alas? Alas, 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 alas. Alas, alas, alas. Ah, se me ocurre una capa. En plan... Voy a poner... No, voy a poner alas de ángel directamente. O sea, literalmente alas alas de ángel y ya está. Como me llamo ángel, es el lore. ¿Entendéis? El lore. Podría ser un poco mejor, en realidad. Si pinto esto así. Es que así se ve más, pero... Venga. Lo que voy a hacer es pintarla de gris. Pero así pierde el toquecito blanco. Puedo pintar a lo mejor esto. Ah, vale. No, espera. Sí, voy a poner así un poco de blanco. Y hay que hacer lo mismo en la otra. ¿No podría copiarla o algo? Vale. A ver. La otra lo mismo. O sea, así. Así. Ahora, así. Vale. Las plumitas. Todo de gris. No, me equivoqué. La pistola de nieve no funciona. Ahora me dan otro arma. Así bien, ¿no? Yo quedo bien. Así, chachi. Qué buenas alas. Esos alas funcionarán bien. Una última advertencia. Las bolas de nieve no te sirven nada en el bosque umbrío. Deberías hablar con Isaac para ver qué puede hacer con tu pistola de nieve y la munición. Voy, Isaac. Hola. Hola, Leviator. ¿Se trata de tu pistola de nieve? La pistola de nieve no te serviría de nada en el bosque umbrío. Se me dan bien los objetos. Déjame echarle un vistazo. La modificaré. Pero antes tenemos que pedir al creador que la vuelva a dibujar. Diseño un arma que dispare bellotas explosivas. Bellotas explosivas. Una ardilla. No, no sé. Pues que solo puedes pintarla. Tampoco puedes hacer nada. Una especie de... Se me ocurre una recortada. En realidad, he intentado hacer una escopeta recortada, pero va a ser horrible. O sea, no sé. Así. Solo así. Por ejemplo, en realidad esto tendría que ser un poco diferente. No, quiero borrar. En plan, algo más... Así. Y aquí vamos a hacer el este más ancho. No. No. Así. Una buena escopeta recortada. De gris. Cambiamos la otra paleta. Ah, no puedo cambiar la paleta aquí. Si no, sí, sí, sí. Probar con la otra paleta mejor. Así. Así. Esto así. Una almohadilla. Madre mía. Pedazo de escopeta. Eh... Habría que hacer... Así. Esto así. Y aquí algo así como... Esto vamos a hacer así. Este así. Y este vamos a poner cosas como así. Con el gris este oscuro. Así. Así mola. Está bien. No me convence. Esto de amarillo, por ejemplo. Por mucho que cante. Y ya está. Toma escopeta. Este es un lanzagranadas. O sea, la pelota golpea y explota. Tiene una pinta estupenda. Me pondré a modificarla enseguida. Espérame aquí. Qué innecesario. El creador la ha creado. Ya da igual. Está ahí. El creador crea de la nada. Muy bien. Ya termina con las modificaciones. Esta escopeta de bellotas es... Es escopeta de bellotas. Es algo distinto a la pistola de nieve. Cada bellota es patada en tres direcciones al poco dispararla. Te cambiaré las bolas de nieve por bellotas. Arrección a la escopeta de bellotas. Eso es todo. Entra en el bosque umbrío y trae de vuelta al cielo nocturno. Y encuentra a Joey. Ese rapo no para de dar problemas. El tercer arma creo que era una de... De estrellas de nieve. Puede ser. Era como un bazooka de estrellas de nieve. De estrellas de nieve. De estrellas de mar. Pues el tercer mundo es el mar. Viva el spoiler. Ahí está triste la niña esta. ¡Leviator, espera! Es Mari, ¿no? Tienes que traerme de vuelta a Joey. ¡Prométemelo! Siento que se ha marchado. ¿En qué estaría pensando? Rapo, idiota. Oh, Dios mío. A este vale no dejarme como se quieren. ¿Cuánto amor respira entre esos dos? Lástima que... Es muy dura la historia de este juego, ¿eh? Yo ya lo digo, ya es. El juego es... Luego se hace durísimo. Vale. Bueno, el doble salto... Así. Ya está. ¡Au! Ay, la musiquita está molada un montón. ¡Wow! Ahí está la... La escopeta. ¡Ajá! Una vida. ¡Ah! ¡No, no, no! Ahí va. Buena. ¡Papapapam! La vida. ¡Qué bien! Hecha esta la música este sitio, ¿eh? Mola un montón. Ah, bueno, esto es la munición Que son las buenas Belló, que asco da Este bicho Muchos desechos, crea hojas y ramas Con las que volar Viento echando para arriba y hojas y ramas Se me ocurre hacer calaveras y huesos Pero sería como un poco mainstream, ¿no? Venga Y aquí un ¡Uy! ¡Ey! Tenemos un hosteo de Brian GTI ¡Hola, Brian! Muchas gracias por el hosteo Agradecemos mucho tu presencia En este Nuestro En este nuestro streaming Algún día te... Si me avisas Te hosteo yo también Pero no me avisas Ya ves, la alerta El poder de la alerta Maravillosa, tío El Yari Kirenai Oh, no llego, ¿no? Oh, no llego Si el... o sea, si el disparo acierta No... no explota en tres, parece Pensaba que era golpe Y luego no... Diez y once Pero a esa hora no ve ni Dios Es de los streamings Que poco sabes de... De horas de máxima audiencia, amigo ¿Quién ve streamings a las diez? Nadie Se hace por la tarde El pico de audiencia es a las siete de la tarde Que no puedo subir Me cago en Ahora Ah, solo dos monedas Ay Pues si yo sé cómo... Si, yo sé cómo es tu alerta La he visto, creo Bueno, no sé Tú tienes el lore de los navajeros Nosotros tenemos el lore del anime Solo se ve anime Ay, que me muero No, que me matan Mierda Eh, pero si no llego aquí Ah, que puedo volar más de dos veces Bien Son dos aleteos Pensaba que era solo uno Inocente de mí Vida Pensaba que era un aleteo como máximo Oh, mira El que faltaba Ah, el Leviator Tengo que encontrar el regalo para Mari Corre, vamos ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ha desaparecido Uy, ¿qué dices? Mentiroso Estos dan mucho asco, eh Los... Los Baki ¿Eran Baki? No me acuerdo Si eran Baki Creo que sí Eran Baki La cosa es ese Maba Baki Los pequeños bastardos del mundo ¿Qué? Qué raro Estaba convencidísimo Que era solo un salto No dos Eso cambia el paradigma Hola Señor mayor Tienes dos pantallas No, es la... Es la... Es la de ese O sea Es un emulador de la de ese Está... Es... No Has encontrado un anciano rapo Estoy tan perdido Estos no tienen historia Estos son como... Y estos Y ya está Podría salvar a Joey Oye 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 O sea No son dos pantallas Es la Nintendo DS Pantalla táctil Y pantalla Normal Pues debería venir Celia También me ha dicho que vendría Sí, no, pero... Muevo la cabeza para leer el chat Solo Estos pantallas ¿Quién te crees que soy? Alguien... Alguien rico Uy, aquí no puedo subir ¿Qué? Aquí no puedo subir Pues nada Eh, no puedo subir ahí No, sí, a mí... Yo, yo leo el chat En el portátil What? ¿Dónde es? Aquí estaba el viejo Ah, vale Por aquí Madre mía Qué asco Da la ardilla Pues me he muerto Ha sido venir tú Y empiezo a morir Eh... No, pero ¿Por dónde es? Me cago en la leche Porque dos pantallas Y puedes pedir dos ordenadores Es algo que nunca entenderé ¡Ay, Dios! La ardilla Esa es mi infierno Me cago en ¡Ay! Ah, vida ¡Sea of Thieves! Me cago en la leche El otro día El otro día estuvo Marta Media hora diciéndome ¿Cómo se llama el juego? ¿Es el ospirata? No sé qué No me sale el nombre No me sale y no me salió Sea of Thieves La leche, es verdad Pero ese juego no está muerto Ese juego está muertísimo Buena suerte Pero ese juego está muertísimo Vale, aquí está el abuelo Aquí está la ardilla ¡Muere! ¡Ah! Y aquí está Esto que no puede llegar ahí Vale, vale Si lo hacen muy rápido, sí Me cago en la leche Es el peor enemigo del juego No está muerto Amigo Discrepamos Pero si no tiene No tiene contenido Está muerto el Overwatch No va a estar muerto Eso Nada, no sé No me interesa Windows 10 No puedo Es súper errático El doble salto No me gusta nada Bien Voy a cambiar la musiquita Oh, Dios Verdaderamente La gracia del mundo este Es que Hola, Celia ¿Qué te cuentas? ¿Eh? ¿Tu presencia en este chat Va a ser constantemente Rajar de mí ¿O cómo va el rollo? Dibujo un balancín Para avanzar hasta la próxima sección Un balancín Pero es que eso no Es que no te deja imaginación esto Yo qué sé No sé Es que no No hay No No sé No hay nada que pueda hacer Que digas Madre mía Cosa más imaginativa Hacerlo así súper feo Y ya está Bueno, no sé A ver Pero porque hay delay Si no Cuando Cuando vaya a dibujar una cosa Te preguntaré ¿Qué quieres que haga? Y luego me lo dices Y así somos ¿Eh? Así soy un youtuber Streamer Eh Colaborativo Me dices Así no O así sí O no O como sea Y yo lo dibujo Y ya está ¿Te parece bien? El resto del chat No hay nadie más También podéis Votar ¡Ay Dios! La ardilla No ¡Eh! Adiós ¡Ah! El ladrón Es verdad El ladroncito ¿Has encontrado a Z Z S A S H A Sasa Va a ser Sasa Para nosotros Me llamo Sasa No le digas a nadie Que me has salvado Ese es el ladrón Es verdad Que roba cosas Fuera 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 ¡Hala! ¡Ay Dios! Es verdad El enemigo Fuera de la De la pantalla No existe Pues este es El mapa El mapa es errático O sea En esos niveles No sé ni por dónde He venido Ni por dónde Mejor es que hacer Que decir Cómo va a hacer Tu trabajo Disculpenme usted No quería Ofenderla A que te Baneo Del 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 Streaming Una persona Que tengo Viéndome Y la Y la Y la Y la ¿Qué Todavía ni te cuento. ¡Bien! ¡Algo útil! ¡Oh! ¡El balancín! Hasta luego. Tened, no te burro. Imponer tu opinión, no, leche. Es que... ¡Ah! Da igual... En fin... Tú ganas, supongo. El televidente siempre tiene la razón. ¡Ahhh! ¡Qué útil! Vida... Justo ahora que se me empieza a dar bien. No, 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 no. Como te odio. Conecito. Ah, vale, me he dejado. Vale. Eso, no me acordaba. Qué bien. La pantalla de oscuridad es que te has dejado algo. Vale, vale. Ay, qué guay. No me acordaba que estaba eso. Así no tienes que llegar hasta el final si te has dejado algo. Bastante útil, la verdad. Y a su vez inútil, porque entonces qué gracia tiene encontrarlo. O sea, si no puedes pasar sin encontrarlo, qué gracia tiene encontrarlo. Aquí he ido, ¿no? Sí, aquí estaba esto. No, no, la ardilla. Ya creo que por aquí no he venido. Me ha dejado una página o algo al principio del nivel. Pues esto lo hemos limpiado, en teoría. ¿Aquí arriba? Ahí está. Un trozo, vámonos. ¿What? ¡Pues si estaba encima! No me lo creo, que me muero. ¡No! El conejito, el conejito al infierno. Es que he perdido una idea muy tonto. Ah, mira, empiezo aquí. Ay, no llego. Es que tampoco hay tanta munición para gastar. Ahora, vale. Crea más desechos. No entiendo la necesidad de repetir diseños. No sé. Venga, ahora sí. Vamos a hacer una hoja, una rama y algo, no sé, súper original. Una hoja. Buena hoja. Preciosa hoja. Una rama. Y... Y una piedra. Ahí pone que alguien ha donado 100 euros, pero no creo que sea real. Ah, no. Atrás. Ahí. Ok. ¿Por qué pone ahí que alguien ha donado 100 euros? ¿Quién ha puesto eso en el chat? No me ha salto ninguna alerta, así que no es real. Ay. Estos son como más rápidos, supongo. Ah, ah, ah. Vamos a parar. Ah, ahí estoy. ¡Ahhh! ¡Malditos Paki! Sí, sobre todo por el A. No lo he pensado siquiera. Tienes razón. Está escrito con A. ¡Buena! ¡Buena! Ha sido un buen intento o suman 20. Más que nada porque las donaciones no se ponen en el chat. Ni lo he pensado. ¡Madre mía! ¿Cómo estoy? ¿Has encontrado una rapochica? ¿Tienes algún regalo para mí? No. Ah, ya lo tenemos todo, vale. ¡Vámonos! ¡Conejo! ¡Ah! ¡No! Había cosas. Da igual. ¡Hola, Joey! ¡Vaya! Este viento me pone enfermo. ¡Ey, de Villator! He cogido esta flor por el camino, pero no tiene color. Seguro que a Mari le encanta como regalo del festival. ¿Podría colorearla al creador? Colorea esta flor para Joey. ¿Cómo la coloreo? ¡Venga, va! Elige ese... ¡Ahí va! Ah, no, nada, no. Tú no tenías potestad para elegir. Porque hay como un lore interno, ¿vale? Que es que a los raposas les gustan los ojos. O sea, solo ojos. Entonces, la flor tiene que ser roja. Un ojo. Ah, ya está. Ya está. Ya está. Ya es blanca. Vale. Eh... Esto así. No, pero es el lore. Lo siento. Tiene que ser un ojo. Por la raposa es tan fatal. Y le... No sé. Ojos. Por algo. Toma tu flor. A ver qué cara pone Mari. ¿Cuántos la ves? ¿Cuántos. Tiene que ser más dominante. Tiene la época de comer. Com GitHub Cdestas en slash. Sí, perdón, cierto. Estaba jugando a algo. Es un buen ramo de flores para tener. Es muy buen ramo de flores. Oh, Jagui, estás a salvo gracias al creador. Lo pasamos en grande, realmente increíble. Leviator y yo conseguimos la plantilla del cielo nocturno en el bosque umbrío. Hacemos un buen equipo, ¿verdad, Leviator? Vamos a contarles a todos nuestra aventura. Jagui es el típico chico que no sabe qué sobra. Es muy tonto, pero no sé. Mari tampoco me gusta. No me gusta ningún personaje de los dos, pero bueno. Gracias por traer de vuelta a Jagui. Estaba muy preocupada. Ojalá pensara en los demás rapos antes de escaparse. Y aparte de evitar que Jagui se metan en líos, ¿qué tal le bosque umbrío? ¿Por qué me preguntáis qué tal un nivel? Es que no es ninguna de las dos, porque no ha sido divertido. ¿Que flotaste en el viento? Es alucinante, entre mierda. Debería así decir a mi padre que has vuelto. Deberíais dejar de mandarme qué hacer, que soy vuestro mesías. Me hace gracia. ¿Cómo qué tal? Bueno, el ladrón se esconde. Va por ahí escondido. Roba cosas. No me acuerdo que su historia. ¡Ha sido impresionante! ¡Le gapo ha vuelto! Jagui, conseguiste volver. Todo el mundo habla de tu aventura. Eres un héroe increíble. Cuenta, cuenta. Sí. Bueno, se me ocurrió entrar a buscar tesoros. Entonces apareció Leviator. Fuimos, unimos fuerza y rescatamos a algún raposa. Estoy hecho para la aventura. Oh, madre mía. Vaca. Vaca. Nos alegramos de que hayas vuelto, Jagui. Jagui y algún raposa han vuelto. Población más dos. Leviator, ¿encontraste la página del cielo nocturno? Dijo que la vuelva a poner. El libro de la vida. Ahora el creador puede dibujar el cielo nocturno. Dibujar el cielo nocturno y una estrellas. Pero ¿cómo que el cielo? O sea, como concepto. Estrellas. A ver. Ojo. Vamos a dibujar un ojo gigante. Pero de terraria. O sea, en plan espera. No, me equivoqué. Esto así. Esto así. Y esto así. Vale, tenemos un ojo gigante. Luego estaría bien al gran azatoz. Pero es que azatoz es como muy imposible dibujar. Así que va a ser una nebulosa y ya está. Algo así. No sé. ¿Qué más das? Estos no se ven. Estos diseños. El sol y estas cosas. Estos diseños no se ven. O sea, que tampoco igual. Es una buena nebulosa. Rosa. No. Vale. No. Ahí. Ahí. Y no. Eso no. Ahí. Vale. Y lo último. No sé. Vamos a hacer una estrella. Así como que nos interesa la historia. Guau. Qué hoja más horrible. Ahí. Muy bien. Pero va a ser verde. En vez de amarilla como todo el mundo esperaba, es verde. ¡Hala! Estoy muy tranquilo viendo ese cielo nocturno. Muy tranquilo. Pero es que no se ve. O sea, de noche ya está. No hay cielo nocturno ni nada. ¡Mira! Relucen las estrellas. Sí. Relucen. Ya podrán dormir todos tranquilamente. Qué infierno, ¿no? Haber estado todo este tiempo de día. He devolverado a este ahogante y paga el tentempié de medianoche. Cuéntame todo sobre el bosque umbrío. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Sasha! Es verdad que ahora roba todas, roba las cosas. El creador este nos diseñó un buen cielo nocturno. Me voy, me voy a vigilar el baño. Se ve ahí la, la, la esta. No se ha ido. Cuál será la cena perfecta. Tengo que pensar mucho. Solo tenéis un ingrediente. En vuestra cocina hay un ingrediente. No tienes que pensar literalmente nada. ¡Dios! Es un fantasma, púa. Púa es un fantasma, míralo. ¡Madre mía! El terror. Es un fant... ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? El bosque umbrío estuvo divertido. Y el cielo nocturno es estupendo. Dios, qué miedo, ¿no? ¿Prometes guardarme un secreto? Te voy a enseñar el regalo que le encontré para Mari. Yo cogí la flor y el creador me la coloreó. Es un ojo. ¡Ay, Dios! El fantasma de... 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 Aquí con el fantasma de búa, ¿eh? Vamos a ver qué dice esto el alcalde. ¡Ay, qué mona! ¡Eh, me falta algo en casa! Sí, es una flor. Sí. Hola, Mari. ¡Eh, me tengo que ir! ¡Qué raro! Leviator. Habla con los demás aldeanos y averigua si falta algo más. Habla con granjero brown y galleta. ¡Dios! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Ay! No veo un pimiento. Y no están mis semillas de baña. ¡Qué miedo! ¡Míralo! ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿Qué fantasmas? En el pueblo. ¿Dónde está el otro? Aquí. Hola, Leviator. ¿Qué haces? Pues pregunta si falta algo. Lo comprobaré. Qué rápido. Revisas una tienda entera, ¿no? ¡Mi cubertería ha volado! Estaba aquí mismo. ¿Cómo puedo hacer eso? Leviator. Está muy oscuro. ¿Cómo vamos a buscar? ¡Has de hablar con el alcalde! Una luna para ver, ¿no? Así que galleta ha perdido la cubertería. Tendríamos que buscar por el pueblo, pero es demasiado oscuro que el cielo nocturno. Espera a que se haga de día. No hay ciclo. Leviator, tienes que visitar el bosque lunar y encontrar la página de la luna. Cuando la luna vuelva al cielo, pondremos a buscar los objetos perdidos en el pueblo. Luna. Vale. No, en serio. ¿Por qué no esperáis a que se haga de día? Se supone que hay ciclo, ¿no? Simplemente hemos creado la noche eterna. En fin. La luna. Que, por cierto, la luna refleja la luz del sol. Los vampiros no pueden estar de noche. ¡Ah, no lo he completado todo! ¡Ah, no! Me faltan secretos, claro. Sí, me falta un secreto. ¡Oh, lástima! Pues vamos a pasar el momento en que no lo voy a completar todo. Ya no lo voy a completar todo. ¿Por qué paso? Vale. ¡Ah! La primera en la frente. ¡Ay, no! Otra vez. ¿Y las casas estas? ¿Qué? ¿A qué función sirven? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Son antiguos raposas o son de los monstruos? ¿O son de los monstruos? Esta es mi vida,. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sabéis! ¡No sabéis! Sabéis que hay que irnos a más a menos para el canal de la unidad. ¡Me escogéis! Creo que estoy usando un micro de oro a más. ¡No sabéis! ¡No sabéis que dehydróneos! ¡Me encantaría! ¡A ver, yo lo estoy! ¡No sabéis que yo lo he hecho! ¡Uh! Me salvé. Bueno. Ha sido un intercambio justo. Tú has muerto y he recibido daño. Has encontrado un gigante de grillo. Me pregunto si grillo piensa ascenderme. ¡Ah! Grillo es el policía. ¡Qué guay! Vale, vale, vale. Es verdad, grillo es el policía. Acorde con el... Con el sentido de tal, ¿no? ¡Oh! Mira, me he dejado eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡No se agredaría! ¡Toma! Se llama grillo porque... porque actúa de noche. ¡Ni! ¡Atención! ¡Ni! ¡La bomba! ¡Mira por dónde vuelas! ¡Hay una gran caída! ¡Vale! ¡Que no me caiga! ¡Vaya! ¡Crea un cohete espacial! ¡Muy bien! ¡Lo de siempre! No hay mucha variedad realmente para hacer. ¡Vaya! No hay mucha variedad realmente. Me dedica a lo mejor. ¡Crea un cohete! Vale, vale, eh! ¡Los pasaron! ¡Vaya! 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 Un juego de disparos. ¡Ay, es la llama eterna! ¡Ay, qué chulo! No me acordaba que esto era así. ¡Ay, qué chulada! ¿Cómo sé mi vida? No puedes saberla, ¿no? Supongo que mi vida es la que tengo dentro. O sea... Como si fuera el juego normal. Space Unicorn. Va, por abajo. Supongo que será indistinto por donde vayas. ¡Oh! El problema es que el punto de disparo está ahí abajo. Te tienes que gastar como un poquitín por encima del... del Baki. ¡Adiós! Ah, que hay poca gravedad. Diseñé una cinta transportadora. Ah, vale. Esos son los... Vale. Vamos a coger la otra. No, la otra. Esta. Y vamos a hacer... Y vamos a hacer... Así. Una línea recta. No, espera. Ahí. Ahí. Vale. Todo pintamos. Y ahora con esto así. Por encima un poco. Unos puntos que no conecte no pasa nada. No conecta y ya está. Y aquí vamos a poner cosas... Piedras, lunares, esas cosas. Y ramitas. Y ramitas. Precioso. Una estalactita. Porque no tiene ningún sentido esto. Ah, así. Ok. No. No, lo he hecho mal. Vale. Esto tendría que ser gris. Claro, pero no puedo. No puedo sin... Vale, pero algo así ya está. Ahora. Ahora sí. Maravilloso. Sí, te he transportado a la lunar. Llevando rocas. Ah, no sabía que era donde se clavaban. Entonces, bueno, da igual. Es bonito. Madre mía. Musicote. Cubre. ¿Vale? Si limpio antes de que vengan los monstruos... Si limpio antes de que vengan los monstruos... ¿Vale? ¿Es una cosa más? Ay. Ay, no. No excepto. ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! ¡Página! Maravilloso. Vaya. Vaya, no lo he pensado. ¡Eh, Grillo! ¿Has encontrado a Grillo? Que el pueblo necesita un detective. Será un honor ayudar. Nos encontraremos en el portal de salida. Este va a hablar así. ¡Mira! Hay fantasmas. Hay como cosas fantasmas. Aquí está el símbolo S todavía. Me veo que eso ha pasado todas las veces y nunca me había dado cuenta. Me veo que la versión de la DS eso pasaba. ¿Has pasado? Ah, me sonó el WhatsApp. Perdón. He puesto zonas nuevos y no sé qué tonos son. Si me puedo decir es que no me he dejado nada. Nada obligatorio, al menos. Ah, vale. Chachi. Este capullo es inestable. Dibújalo y vigílalo. Ah, José, me atrevo dibujar. ¿Qué? Es que no sé. Vale, o sea, supongo que es una cosa que se cae. Así que... No sé. Voy a hacer... Algo así. Algo así. Y esto así. Voy a hacer de negro... Voy a coger la otra paleta. La otra paleta mola más, en realidad. Ah... Me ha puesto una cosa de azul, pero bueno, lo cambiamos a este y ya está. No, así no. Ah, sí. Así mejor. Más bonito. No. Vale, aquí tenemos dos marrones. Es una especie de piña, granada, no sé, es algo. Es bonito. Es canton. Ah, pues mira, lo vamos a hacer mejor. Vamos a pintarlo así de negro y vamos a hacerlo de colorines. Iba a hacerlo todo marrón, pero vamos a hacerlo de colorines. Que esta paleta tiene colores súper bonitos y llamativos. Amarillo. Un... Ah... Es rosa. Bueno, rosa ya tengo, pero este. Rojo ya tengo, naranja. Aquí y aquí. Un blanco. Y me quedará este de aquí. Y este de aquí. No, creo que he pintado un blanco. Este de blanco. Me queda es... Ah, no, ya está todo. Vale, ok. Muy... A ver, es inestable. Por el simple hecho de que esa cosa en la naturaleza no puede estar. Entonces, tiene sentido. Por eso es inestable. Si voy a querer meter más lore, voy a meter un, no sé. A lo mejor un... Ay, que he perdido la oportunidad de meter un átomo de... De hidrógeno o algo así. O sea, no sé. Algo... Un elemento pesado. No, elemento pesado no. Sí, un elemento pesado. O sea, una cosa de estas de... Vale, como parece ser por ahí. Un elemento de estos que se hacen una vez y ya está. Porque no se pueden mantener ni medio segundo vivos. Podría haberse uno de esos. El... 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 Lubuntium esos. Esas cosas. Ajá. ¿Cómo mola? A ver, puedo decir que es un átomo de esos. Porque... Total, es como... Una pelota, ¿no? En mi cabeza es un átomo inestable. No, no, no Arría el demonio Quieras que no, los niveles son largos, eh Hay pocos Oh El otro aprendí de grillo Has encontrado el ayudante de noves de grillo No puedo creerme que me hayan cazado así Todos los zapos a que no son el protagonista son completamente sobrantes O sea, no... Indistintos Ay Uy, va He pillado la... Uy Ay, la he movido Ay, 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 ay Ay, la he movido Ay, creo que la he fastidiado, eh No sé Exactamente como Así Vale, 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 vale Más o menos Puedo un poco más Así, yo creo que así está bien Si no, estamos perdiendo un par de píxeles, pero... leche No sé Es que como quiero borrar el... El limo antes de... De que salga siquiera el bicho Ah, vale Confiaba en que... Vale, podría bajar, pero pues veo que no ¿Desde dónde? ¡Leche! Es una vía entera, eh Si te caes No es ninguna broma Vaya No podrían haberme golpeado un segundo antes Oh, Dios Eh, espera Eh, ahí hay algo No puede subir ahí, eh No, no se puede Ahí no se puede subir Pues lástima, porque parece haber algo Ah, no Ah, qué miedo Ah No Ya, eso es súper combo Oh, vida La que he perdido No Me falta una página, una página, ¿no? Sí, estamos volviendo, parece Ah, mi leche, hemos vuelto Ay, pues si había algo ahí me lo he dejado Creo que secreto he cogido uno en este nivel, solo No, 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 no Uf, la salvada Almosder Vale Como el final del nivel está hacia allá Tiene que haber un... algo Ajá Ajá, este es aquí, vale A la izquierda va algo, pero me da igual En serio Pero necesario Es el último bicho Casi 5.000 monedas ya, ¿eh? Pim, 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 pim Te lo que nos va a decir What? Y aquí vamos Tнем Vamos 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 Pam ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Cuánto amor! ¡Bien! ¡Aún así te dan la grande, la de 100! Está bastante bien. Una hora llevamos. Y dos niveles. Y son cinco. ¡Guillo! ¡Has vuelto! Leviator nos rescató. Estábamos atrapados en algún asteroide. Parece que se han perdido algunas cosas. Me gustaría investigar. Gracias de nuevo por la ayuda. Ahora he de ir a ver al alcalde. Y los ayudantes esos no los vamos a distinguir nunca más. Este héroe lo ha vuelto a conseguir. Seguro que Guillo descubre dónde está mi cobertería. Y fuiste a este héroe que pensaste en la escura inmensidad del espacio. Chocó con un Bac Estelar. ¿Un Bac Estelar? ¡No que he cocinado tal cosa! Guillo dijo que iba a ver al alcalde. ¿No me seguías y tú también? No deberías decirme... Dejar de decirme lo que... ¡Dios! ¿Qué está ocurriendo? Con los espectros. Vemos como el último lugar donde estuvo el... 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 Hola, Mari. ¡Guau! Un cohete. ¿Qué bien te lo montas, Leviator? Sí que es... Se ve el último lugar donde estuvo cada personaje antes de... Desaparecer. Grillo. Me preguntaba cuándo volverías. Ha pasado tiempo. He oído que se han perdido algunas cosas. No puedo resistirme a una buena investigación. Si no conseguimos averiguar dónde se fueron. Guillo está muy disgustado. ¿Cuándo comenzarás a investigar? Enseguida. A no ser que se me necesite para otra cosa. No. Avísame si encuentras algo. Leviator estará a tu disposición. Ha vuelto el vigilante grillo y sus ayudantes. Dime, Leviator. ¿Es cierto que el creador te ha dibujado un cohete? ¿Y has encontrado la página de la luna? Deja que la vuelva a poner en el libro de la vida. Hum. Ya está. Igual que antes. Ahora toca al creador dibujarnos una luna. Con multitud de cráteres. Una luna. Puedo hacer la de... La de Mayora. Ah, pues no puedo hacer la de Mayora porque le da la gana de que sea así. La madre que me trago. La de Mayora. Mira, si. No puede hacer la de Mayora. No puedo hacer la de Mayora. Desde la de Mayora. O sea, así. Si no se va a ver... ¿Para qué? ¿Qué más da? Hala, ya está. Es una galleta. En realidad una galleta sería algo así, ¿no? Es que esto es carne. Así mismo, yo que sé. ¿Qué más dará? Si la luna no se ve. ¿Y por qué he hecho el borde...? Qué malo. Tendría que haber hecho el borde de chocolate también. Si es que da igual. ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ya podemos ver otra vez! Grillo comenzará pronto su investigación. Debería seguir a hablar con él. Debe estar alrededor de su comisaría, cerca del portal del bosque del pueblo. Habla con Grillo. Ah, claro. Habrá que limpiarle la comisaría al hombre este. ¿A cambio de qué? De nada. No me dan nada en este pueblo. ¿No es esta la comisaría? Ah, no está. Ah, no está. Ah, no está. Ha hecho cerca el portal, ¿no? Uy. ¿Dónde está el hombre este? Grillo. ¿Dónde está? No está. No está. No está. Ha dicho cerca el portal, ¿verdad? Eh, no es... No, aquí no hay nada. ¿Dónde está? Ah, leche. Leviator, me siento muy honrado de que participes en esta investigación. Pero antes de empezar necesito entrar en mi comisaría. ¿Podrías visitar la llama eterna? Qué buena frase. La magia es canon en este juego. Bueno, Dios es canon en este juego. Bueno. Bueno. Es que... No puedo decir nada hasta que no llegue el segundo juego. Y hasta que no llegue el final. Que llegue el final y es un plot twist. Y dices como... ¿Qué está pasando? Hay muchas cosas que... Que podrían ser o podrían no ser canon en este juego. Francia es canon. Francia es canon en este juego. Francia es canon en este juego. Francia es canon en este juego. No. Ah, tal como la recordaba. Déjame entrar y comprobarlo todo. Ostras. Parece que todo está en su sitio. Necesito que recojas pruebas y empiezas a parar. ¿Esto que hay aquí delante? ¿Es la cabeza de un raposa? Es como una estrella... Pero esa estrella la he dibujado yo. Parece, ¿no? Pues... Si no es feísima. Eh... Que quieres quebre con el alcalde, vale. Si no lo he dibujado yo, ese diseño es feísimo. Sin motivo aparente. Eh... Que quiero hablar con ellos. Mira la niña esta. La cara oscura. Siempre es el lado que no te interesa, eh, niña. Grillo te envía a investigar. Leviatron, si encuentras mi regalo. No se lo digas a nadie. Solo devuélvemelo. Te mando a grillo. Bueno, yo estaba fuera de la granja. Se habéis pechado un ojo al baña. Cuando volví para dentro vi me faltaba la simiente de baña. Y fui ante el alcalde. Una huella rara fuera de la casa. Pero pensé era el de mi crío. Siempre no podía quedarte más. Y había aquí un fantasma del ladrón. Lo peor es que Leviatron en el fondo sabe quién ha sido. Porque sabe que había un tío llamado Zaza que ha desaparecido. Completamente. Leviatron lo sabe. Pero no dice nada. Porque es oscuro. Leviatron, ¿has venido para buscar mi cubertería? No tengo ni idea de lo que ha pasado. Yo estaba fuera del restaurante cuando volví a entrar. La cubertería no estaba. Ah, míralo. Si Leviatron lo sabe. Díselo. Leviatron, ¿quién era ese? Debería seguirle. Parecía sospesoso. Encuentra Zaza. 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 ¿Dónde estás, malandrín? Por rescatarme antes, en realidad esgracias. Tengo que ser el mejor ladrón del mundo. Toma, te devuelvo las semillas de baña. ¡No me devolverás a ver! Adiós. Leviatron, ¿cómo avanza la investigación? ¿Un ladrón? ¿Y se escapó? Esa descripción debe ser Zaza. Lo he estado buscando durante toda mi carrera. Es como una sombra, escurridizo. Zaza, te encontraré. Leviatron, sigue con la búsqueda. Aún tiene que estar en el pueblo. De verdad. Voy a buscar en la zona este del pueblo. Que me lo voy a ir devolviendo todo. ¿Y has algo que hacer, Mari? ¿Alguna ocupación? No, ¿verdad? ¡Pim, pom, pim, pom, pim! ¡Pim, pom, pim, pom, pim! ¡Hola! ¡Eres insistente! ¿Ha vuelto grillo? ¡Devuelvele la cubertería de plata! ¡Pero no puedo cogerme! Bueno, esa es idea de galleta, no la he leído bien. ¡Adiós! Informe al alcalde. Se ha quedado con la flor. Vale. Los rapos chicos comen barro. A ver, los raposa... Puede tomarse como una cosa que haría una niña. O como los raposa. ¿Has vuelto a ver a Zaza? ¿Y se escapó? No será fácil cazarlo. Dale un bazocazo y ya está. ¿Devolvió los dos objetos? ¡Interesante! Tendremos que estar ojo a vizor. Acabará cometiendo algún error. Y allí estaremos para cazarlo. Si me disculpáis, tengo que seguir con la investigación. Deberíamos ponernos en marcha con los planes para el festival. Aún no hemos conseguido que encontrar la música. Y lo que es más grave siempre es de noche. El reloj del avintamiento se ha roto. Por eso lo podemos pasar de noche a día. Ah, vale. Que no tenéis el ciclo, es verdad. Si encontramos la plantilla, las manecillas del reloj, podríamos arreglar. Repararlo. Leviator, encuentra los engranajes. Entra en los engranajes y encuentra la página del reloj del pueblo. Habrá con Isaac y veremos qué hacer con el festival. Bueno. Una hora y nueve minutos. La idea es hacer dos horas. O sea, me va a dar para hacer cuatro misiones. No, no las cinco. Es que son cinco más el boss o cuatro más el boss. No me acuerdo. Creo que son cuatro más el boss. Viendo por dónde vamos, nos queda eso. O sea, el engranaje este. Luego el observatorio y luego el boss. Que es ahí ya. Muy guay, ¿no? El juego no es largo, en realidad. No acordaba ese bicho. Qué guay. Esta rueda gira muy rápido. No he leído lo que ponía ahí. Una rueda, qué original. Vamos a hacerla, no sé, en plan súper rústico. Básicamente, una rueda de maguera. De maguera. Así, no le falta mucho más. En todo caso, los... Esto, así, gris. Gris oscuro. A ver. Vale. Ahí. 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 Ahí, ahí, ahí. Ok. Toma rueda. Una buena rueda. Que gira y gira. Ojalá el... Bueno, no sé. Es que... Me decía que giraba muy rápido. No sé. No es tan rápido. Se ha encontrado la gripe de Almaraz. Ah, es verdad, que es una cantante. O un cantante, no me acuerdo. Es también Armadaf. Y cantante, es verdad. Cuando dices eso... Tengo que ir. Tengo que irte. Yo no, no me acuerdo. No te veo. Ahí está. Vamos por otro lado. Tengo que irte. Parece que no te van a esconderarme. Aquí os salgo. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Yasan, casi ya... Queso. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Si! Si es que los atendidos de los atendidos no se le sigue estrapeando. ¡Uno! Esto es demasiado útil. ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡No es así! ¡Sue el camino de la posibilidad! Casi la esquina de las piernas y la piernas y las ojo. Oh, vale. Es útil. Tengo que irte. Es una que me muero. ¿Usted tiene que irnos al menos para la fuerza? ¿Qué es lo que se ha fundado en contra? ¡Suscríbete al baile! ¿Lo he pasado al quehope ahora para el lago? ¿Tú debes imponer nada? ¡Whimper! ¡Vamos a realizar un baile! ¡Necesitamos el baile! Un corazón o algo Oh, gracias Ay, que rara Es la plataforma Leche Como mola ese monstruo Super mono Página La primera ¿Hay algo aquí o es para volver? Es para volver, ¿verdad? Sí Ay, Dios Me voy a volver a morir Por tonto Me suena que aquí hay algo Uy, guau, ¿qué dices? A la vuelta Aquí hay algo que aún no he hecho No, 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 no Esto Bueno, espero que no me maten Aquí me suelen matar En teoría arriba hay vida Pero en teoría solo Pero en teoría solo Ahí en teoría tendría que haber vida Oh, ¿qué dices? Uf, qué mal Bueno, desde aquí Vale Esto es bien Si pierdes todas las vías Creo que Sabes del nivel y ya está O sea, crecemos un poco al loro Mira, había vida aquí Mira, una vida Vaya, pues nada Hubiéramos aguantado con una vida más Pero bueno, no pasa nada No, no, no Todo esto está hecho ya Así que por aquí Que asco la rata esa, ¿eh? Ay, no, no, no Las ardillas son el peor enemigo del juego Estas y sus congéneres Del tocón infernal No, no, no Porque no me deja Ahora No, no, no No, no, no Ah, en serio Ahí no me deberías Haber dado No, no, no Uy, no No, no No, no No, no No, no 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 Es que me falta dinero Tanto más, mejor Podría haber hecho un como mejor Eh, página Ay, quería hacer esto Ahí está Este es el cantante El o la, no lo sé ¿Has encontrado a Alma? Ar Alma Ar Armada Armada Un festival Genial Estoy escribiendo una canción Vamos a su país un tío, ¿vale? Me recuerda un montón al Al de Boku no Hero Academia Al que es rubio Que tiene un láser del ombligo El segundo peor poder Desde mi Desde la existencia de Mineta Todo el mundo odia a Mineta Pero todo el mundo No hay un solo personaje Al creador le gusta un poco Dice que entiende Por qué la gente le odia Pero que a él le gusta Así que lo seguirá dibujando ¿Dónde está la página? Si Vale Cómo Het bien ¿Dónde está la página? De web Así Mueren No Espera Ah, hay ¡No! Y en tres trozos no vale para nada, ¿eh? Porque tampoco es que... ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Bien! Lo he cogido todo. ¡Oh! 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 Colocé interruptor para activar las plataformas roja, azul y verde. Mmm... ¡Ah, vale! O sea, entonces la plataforma... ...del color que sea y luego la... ...se colorea del color verde, azul y rojo. Ah... Ah, yo qué sé. Más da. Se colorea igual en realidad. Así que vamos a hacer... ...algo tal que... ...es una boca, lo sé, pero yo qué sé. Algo tal que esto. No. No, me he equivocado. Uh, eso es una cagada. Algo tal que esto, ¿qué te parece? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Cómo se ha activado esto? Un tiro. ¿Cómo se activa? Ah, vale. ¿No? Uy. ¿What? No sé. Ah, es tocando, la verdad. Lo supongo. Ahora. Lo hace el creador. Vale, pero aquí tengo para cambiar. Yo intento gastar menos munición, pero da un poco igual yo solo... ¿Cuánto valor una moneda de 10? Esta casa que no va a tener ni una vida ni nada, que la quitáis y ya está, esto sobra un montón. Ponid la moneda de 10 y ya está. Falta la verde. Saca Uy, va What? Adiós Oye. Es como si es que tienes aquí. Oye. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué estoy yendo? Me parece de que te lo aseguro de que te hagas. Yo subo. Lo que hasta arriba siempre es lo bueno. Entonces la que me ha gustado es que ya estáis en casa. ¿Por qué? Oh dios... Casi media receta en casa... Uno del 30 y una vida. ¿Por qué te has visto que has visto? O sea, básicamente como el triple de lo que me ha dado la caseta. Bueno. Me ha bajado a tiempo. No voy a ser que me quede. Me toca hacer autociclo. ¡Ay, no! Que era esta. No, creo que hay que coger la roja, ¿verdad? Sí, la roja. Ah, no. Ah, pues bien. Era la otra grupia, Almadeth. Almadeth es el mejor cantante de la historia. Nada, es un tío. Vale, ahora hay que parar esto aquí. No, espera. No, no digo. Da igual. Es cuando baje. Pensaba que iba a la derecha, no sé por qué. Oh, vale, vaya. ¡Qué mal! Vaya, qué mal. Ah, no quiero morir. Mira, va a ser el combo No Ah, podría haber hecho mejor Creo que me he dejado Por abajo había como otra zona o algo No sé, da igual Me he dejado algo Pero nada importante, así que no pasa nada Corre, venga, dibuja una cesta ¿Qué curra de qué? ¿Qué curra de qué? ¿Qué pisa tengo? ¿Dibujar una cesta? Estoy pensando que tendría que haber hecho al revés Primero lo pinto Es de mimbre Esto del bueno Nada, no me gusta Así guay Una preciosa Maravillosa Y espectacular cesta No vale para nada Ah, no hay nada Vale 5800 No es mucho, eh Vaya No, no, no Vale, bien Uh, que bien lo he hecho Hombre, ahí le podrías Borrar a él también Con el Uy Uy Adiós Uy, no te he tirado Que iré a tirarte Ay, qué mal el ángulo, eh Me falta una página, eh Espero no dejármela Solo pones Vida Madre mía Tengo siete 10 Pobre Oh Tengo clic No ¡No! ¡Mi archienemiga! ¿Eh? ¿Nada? Ah, no. Solo hemos bajado esto. ¡Ah! ¡Adiós! Creo que te puedes bajar en estos sitios. ¡Ah! Te he visto. Ah, está la última ahí. Justo al lado. No te la puedes dejar. ¡Aaah! Quería bajar para coger las monedas, pero veo que no puedo. ¡Hala! ¡Cling, cling, cling, cling! Que llevo tres niveles. En hora y media. Vosotros que era el baño, sí que me perdonáis un momentito. Un segundo solo. Down del Down del Down del Down del He volvido En fin... Eh... Sí, el Leviator dijo que pronto habría un festival. No pudo haber festival sin música, y yo soy el mejor. Gracias otra vez por engancharme en este polo. Es literalmente el... 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 láser ombligo. Pero que es igual para mí. Hola, ¿eres un fantasma? Almaraz mola, es mi cantante favorito. ¿Qué tal los engranajes? Todas eran botones. ¿Botones? Pues vaya rollo. Y ahora baña. Qué emocionante, tantos platos y posibilidades. Almarazadío, venía a ver al alcalde, ya nos vemos luego. Al menos este... gracias. Al menos este no me lo obliga. No me obliga a ir al alcalde. Hola, fantasmas. No me obliga a ir al alcalde. Me dice, debe estar allí. Adiós, nos vemos. No te dice, ve al alcalde. Esta mujer ha perdido mucho protagonismo en este arco de anime. Hola. ¿Qué pondré aquí en el... en el marco? A mis lados. En el marco cuando termine este juego. Algo. No sé. Almaraz ha puesto para el festival. Sí, por nada. El per... perdería un bolo así. Llevo tiempo buscando un lugar para instalarme. Tal vez me quede por aquí después de la actuación. Sería estupendo. Todavía hace falta que el creador despeje el área en torno al escenario. Ah, ese no es mi problema. Estaré por ahí. Armaraz... armaraz... armadaz. Y sus groupies han regresado. Dime, leviatora. ¿Encontraste la página del reloj del pueblo? Deja que la vuelva a poner en el libro de la vida. Ya está. Igual que antes. Le pediremos al creador que dibuje las manecillas del reloj después del festival. Ahora le toca al creador volver a dibujar la esfera del reloj. Dibujar la esfera del reloj del pueblo. Pero... Va a ser un ojo. Ahora sí. Ahora tiene que ser un ojo. Vamos a hacer... mira, vamos a hacer lo mejor. Más grande. Un poco más simétrico. Mal, 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 mal. Feísimo. No. Me pierdo. Ahora sí. No, 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 no. Ahora. Y ahora esto sí. Perfecto. No me gusta del todo, creo que lo voy a dejar sin blanco, sin rojo esta vez, no, así lo veo bien, sí, así, 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 tendría haberlo hecho centrado seguramente, como mola el ayuntamiento ahora, que es la hora del festival, le voy a buscar más, como mola, ay que chulada, el ayuntamiento tiene cara, es un ojo, donde has dicho, al este, supongo al este, como siempre, pero, como mola el ayuntamiento ahora, tiene un ojo, aquí, no puedo actuar con un escenario oscuro, que lo arregleis, necesito tiempo para enseñar antes del festival, toca la llama eterna, as always, you, fumba Esta es la zona más grande, creo que hay que limpiar Hola, Mari, no le importas a nadie, supongo que más adelante cuando hagan lo de Joey y la flor Uy, que lo he vuelto a mover, ah, pero da igual, si me muevo así da igual Le eche Ay, me quedo justo en medio El escenario está bien, eh, deberías comprar vaso y galletas y te ayuda con la comida Es Sara, de... de Final Fantasy 3 De uno en uno, habrá para todos Rapos hambrientos atrás Ves, de la galleta, con la escopeta Matas a los rapos a estos Estran hambrientos Estran hambrientos La gente se descontrola Solo hay un capo que pueda proteger los platos de banja Y es tuba Tienes que encontrarlo y enviarlo aquí Le oí hablar de la entrada del pueblo Encuentra a tuba Tuba que es... Porque es muy grande, les pega a los otros Raposa, es la gracia Porque está gordo Y lo contratáis para pegar gente Sí, necesitas algo Lo siento, con el festival en marcha y tal Echo de menos a mi hermano, Puba Éramos uña y carne No sé dónde anda ¿Galleta tiene problemas? ¿Qué pasa? ¿Van a comer todo el baño? No No Supongo que era para que era al... Bueno, al mismo sitio ¡Galleta, allá voy! Casi les pega Literalmente Ya os podéis apartar O me como vuestras raciones El baño está a salvo Tú va a me resofren dentro Te había juzgado mal Mola estos toquecitos de... Hablo con el alcalde cerca del señor del pueblo Que hagan estos toquecitos de mini historia y tal Le dan bastante carácter a estos personajes No están... No están nada mal, desde luego ¿Dónde está el alcalde? ¿La entrada? ¿Dónde está el alcalde? Ah, en el escenario Vale, vale, vale He leído... Voy a hablar con el alcalde sobre el escenario En el escenario Un levillator, necesito tu ayuda Casi estamos listos para empezar Pero faltan algunos aldeanos Puedes encontrarlos y avisarte de que empieza el festival Falta en Granjero Brown, Isaac, Joey, Brezo, Mari y Grillo O sea, todos Básicamente ¿Puedo hacer el orden que me dé la gana? Veo que no Veo que no Porque si no, no están Me daría que asco Los suyos Los suyos deberían quedarme para ir a la cosecha de baña Que mi mujer iría por mí Digo yo que será importante Más vale que hay una buena verbena Isaac Ángel Smaller Lífalo en el small house Una hill Anda, hola, Leviator He añadido más artículos a mi tienda de objetos ¿Qué necesitas? Ah, ya está empezando el festival Gracias por recordármelo Será mejor que vaya Joey Me ha parecido que el ojo se movía Solo ha sido un segundo Pero me ha parecido ¿Ya está empezando el festival? He encontrado otro regalo para Mari Pero no es tan bueno ¡Eh, Brezo! ¡Vamos, que empieza el festival! Encuentra a Mari Es el ojo de Dios, en realidad Hola Ya es la hora Estoy nerviosa, Leviator ¿Y si no estoy preparada para empezar la formación? Supongo que no tengo elección No, no la tienes Encuentra a Grillo Está investigando el último skin y tezás en el portal del bosque Gracias por la aclaración, amigo Amigo, ¿quién? Ah, no, está aquí No, no, está aquí ¿Cómo es que lo has conseguido? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que está mi Θa? No, no lo tuve No, no, no No, no, no No, no, no No, no the kort del considere ¡Oh, sí! Debería asegurar la zona. Sí, gendarme. Visita al alcalde. Otra vez. ¡Madre mía! Pues si no he dado mil vueltas. No he dado ni una. ¡Ya estamos todos! ¡Es hora de empezar! Ah, ¿realmente hay un festival? No me acordaba de un festival. Supongo que sí. Vale, vamos a inaugurar este festival estilo armadad. Pero antes quiero llamar al escenario... ¡Al rescate a raposas! ¡El matavakis! ¡Y mi mayor admirador! No. ¡El introducir... ¡Leviator! ¿Introducir? ¿Leviator podría introducir? ¿Qué ponía? ¿Un momento? Sí, el introducir. ¿What? ¿Estás listo, Leviator? Voy a exhibir mis habilidades. Mis mejores... ¡Ay, Dios! Otra vez le he cagado. ¿Cómo se quitaba esto? Ahora. Eh... Mis mejores amigos, los Vakis. Vale, tú estás más de la olla. Preferiría... Reventarte un bolazo. Sí, me dijeron que hubo una batalla de bolas de nieve en el pueblo. Me gusta... El trineo. Los deportes de invierno son lo más de lo más. Lo tengo. Leviator de Vakis es amigo. Tú eres el mejor. ¡Ama, Vakis! En la ballena, cabalgaste. Bolas de nieve, disparaste. ¡Ay, qué cringe! Copito de nieve. No había libro de la vida. Pero la llama ya está encendida. Deslizando. Armado con bellota. No me toca las pelotas. Vaya, o más explotas. El alcalde saltaba como una pelota. ¡Ay, Dios! ¡Qué cringe! ¡Yeah! ¡Y le voy a hacer ahí bailando, ¿sabes? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ahora otra estrofa! No, por favor. Levanto el río con el punto débil del Baki. Es buenísimo rapeando, como veis. Le dejó el cerebro como un kaki. Bajó por la montaña en un veloz trineo. Liquidó las sombras de un solo parpadeo. ¡Yeah! Aquí está armada la máquina del ritmo. Sí, por favor. Esa cara... Esa, esa... No. Sí, gracias. Porque haya sido así. Si hubierais aplaudido me hubiera sentido bastante mal. ¡Oh, Dios mío! Momento Sundere. Como son furros... Esto es muy japonés, este juego, seguro. Como son furros... Vale, silencio. La alcalde tiene algo que anunciar. Gracias. Hace no mucho tiempo, con un cielo vacío y gris en la tierra nevada, iba caminando y me preguntaba cuándo llegaría el final. La oscuridad lo envolvía todo, y todos se habían marchado. Entonces, perdí la esperanza. Incluso abandoné el pueblo y no estaría aquí hoy, de no ser por Mari. Ella nunca perdió la fe. Y gracias a ella, el creador envió un héroe para salvar a nuestro pueblo. Me complace iniciar oficialmente su formación como alcaldesa, para que ocupe mi lugar en su momento. Mari, ¿subes al escenario? ¿Dónde está el leviato? ¿Puedes ir a buscar a Mari? Tiene la menopausia. A lo mejor no quiere estar contigo. ¿Dónde está Mari? ¿Dónde está Mari? ¿Es para la creación? ¿Ayuntamiento? Pues no. ¿Dónde está Mari? ¿En la puerta? No. ¿Cómo se llamaba el juego? Cagaleras, ¿no? Cagaleras del sur. Cagaleras del sur. O del norte, no me acuerdo. ¿Por qué he venido aquí? Hola, anónimo. Desconocido. Hay que estornudar a pegar. Está ahí. Está en ello. Hola, Mari. ¿Qué te pasa? Oh, el leviator. Te envío a mi padre. Puedes decirle que iré enseguida. Quiero estar solo un rato. Oh, Dios mío. Hey. Yo, esto, te vi marcharte. ¿Por qué saliste corriendo al bosque a un río? Bueno. Estaba tan preocupada. Ni siquiera me dijiste dónde ibas. No pensaste más que en ti mismo. ¿Cómo? Me fui porque... Es... Es igual. Tengo algo para ti. Para el festival. Ah... Un libro sobre ballenas. Gracias. Sí, así que nos vemos. ¿Quién lo ha escrito? Nos vemos luego. Hay más mundo aparte de este. Marillo. Oh, Dios mío. Hola. Hmm. ¿Qué quieres? Quiero devolverte esto. Ya nos veremos. Adiós, Asa. El leviator está ahí. Como completamente impasible. Está al que ando. ¿Te encuentras bien? ¿Qué es eso? El ojo ahí. Es para ti. La corte en el bosque humbrío. El creador la coloreó. El, 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 el... El creador está enfermo, diría. Es preciosa. Joey. Deben estar todos esperándote. Deberíamos irnos. Sí, sí. Seguramente dirán un discurso. Me harán dado un discurso o algo así. No, ay, qué bonito. ¿Estos se besaban? Me suena un montón un beso. Bueno, vamos a hacer una cosa muy chunga. A ver si funciona, ¿vale? Que es ir a la fuente. Y meter los 6.000. Entonces decides dos vías extra. Una canción nueva. Cinco vías extra. Una pareda nueva. Canción nueva. Diez vías extra. Sello nuevo. Canción nueva. Y solo eso. Vale. Pues hay que meter, en teoría, 10.000. Y se... Y nos darán lo máximo. Es que creía que te daban dinero. Entonces, podías reverberar, ¿no? Ir echando dinero y recuperándolo. Pensaba que sí, pero no. Me han dado vías extra. Para perderlas. Bien. Hola, papá. Hola a todos. Ya me conocéis. Mi padre piensa que es hora de que empiece a formar como alcaldesa. Supongo que ya tengo edad. Creo que nunca estaré a la altura de mi padre. Es el mejor alcalde del mundo. Pero haré lo posible. ¡Gambate Kudasai! Me alegro que todos hayáis vuelto. Y espero que vuelvan más la posa. Esto es de lo que se me ocurre. Estuvo muy bien, Mari. Y ahora vamos todos a seguir celebrándolo. Y a la mañana siguiente. Y de Villator junto a los raposas bailó toda la noche. Esto lo dice el creador. Técnicamente sí, pues lo he dicho yo, pero... El festival se acabó. Pidamos al creador que dibuje las manecillas del reloj del pueblo. Así podremos tener día y noche. Dibujas manecillas. Ojo al lore, ¿eh? Me sube las manecillas. Se quedan así. Y así el reloj del pueblo será solo un ojo. Y la hora me da igual. El reloj ya funciona. Se ha reparado, por cierto. En la pantalla de estas está el reloj reparado. Pero bueno. El día durará desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde será la noche. Gracias por todo, Leviator. La luna, el cielo nocturno. Se ve todo tan lejano. ¿Sabes? Antes el pueblo tenía un observatorio. Pero quedó abandonado. Me pregunto si en el libro de la vida habrá una página para esto. Leviator, ¿puedes echar un vistazo en el bosque estelar? Si encontramos la página observatorio del pueblo, podremos ver mejor el cielo. Vale. Además, deberías preguntar a todos los que les ha aparecido el festival. No me interesa nada lo que les haya aparecido el festival. Nada. Me da mi observatorio. Claro, lo de la hora es que en realidad creo que da igual. O sea, no afecta en ningún modo a nada. Solo que es de día y de noche y ya está. Vale, esa es la última. Y luego está el bosque. Es esta cosa aquí en medio. Bien. Bosque estelar. Vale, necesito cuatro mil monedas. El cielo se cae. Dibuja un meteoro. ¿Qué dices? Qué chulo. Meteorito. En realidad, molaría más hacerlo en plan... O sea, primero dibujo la bola. O sea, no. Así. Y ahora hacemos algo así como una estela súper chula por encima. O sea, esto así. O sea, rojo por aquí. Naranja por aquí. Y aquí amarillo. Con franjas. Bueno. Eso está bien. No es bastante feo, pero yo qué sé. Seguro que hay gente que a estos juegos hace cosas artísticas. O sea, ni siquiera hace falta ser artístico. Bastante chulo. ¡Ay, qué guay! Me estoy quemando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Life. And death. ¡Ah, no! Uy, no me acordaba de mis alas. ¡Uy! Un pájaro, dijo. ¡Uy! No me acordaba mis alas. Ah, no hay nada aquí, tampoco. ¡Ah, no hay nada aquí, tampoco! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Que haces?! ¡¿Esta es el seti?! ¡Suscríbete! ¡¿Está bien?! ¡¿Que haces?! ¡¿Suscríbete! ¡¿Pero que te pase?! ¡¿Lo que te pasa?! ¿El otro? Pues, ¡el otro lado! Pues, ¡pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ay! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Te voy a acordarme que salta! ¡Pagina! 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 ¡¿Pagina?! De la fuente. Yo siempre subo hasta arriba, siempre. Siempre, 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 siempre. Valga la redundancia. Y luego vamos viendo. Tendría que mirar por aquí también. Vale. No hay nada. Aunque se haga más largo de dos horas. Vamos a hacer seguramente el boss también. Y así no, me lo quitaré de encima. Y con eso completamos el mundo 2. Nos quedará el 3. Creo que no hay mundo final, que es solo un... Un boss o algo. ¿Has encontrado a la mujer de Galileo? Vaya. Mi marido Galileo es el tipo más disto de todo el lugar. Mi marido Galileo me dejó aquí en la oscuridad. Recuerdo ese maldito libro. Sus malditos rituales. Su no sé qué desesperación hasta la muerte. ¿Quién ha pillado ese referencia? Un like. Mi maldito marido. No sé qué desesperaciones. No. No sé qué desesperaciones. Bueno, que digo que qué típico, ¿no? Que el tío del observatorio se llama Galileo. No podrían buscar por la originalidad, ¿no? Tenían que tirar para decir, ¡eh, que digas, eh, Galileo, ese tío era real! Y le gustaban los prismáticos. Y ya está. A ver, si será un vegeta con traje de mago. ¡Uf! ¡Es poder del dinero! Quiero ver el límite. ¡Madre mía, cosa más larga! ¡No! Eso dijo ella! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Pues nada! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Zona! ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno, más dinerete. ¡Bien! Cuando tengas un deseo, crea una estrella para pasar de área. ¿Qué? 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 ¿En qué? Ah... ¿Se me ocurre hacer la estrella oscura del... ...del Mario y Luigi? ¿Me permites? Gracias. ¿Cómo mola? ¿Es mi mejor diseño de la barra? ¿Para qué valía esto? ¡Oh Dios! ¡Ah, vale! Aparecen y desaparecen. Nunca se van, en realidad. ¿Para qué valía esto? ¡Oh Dios! ¡Ah, vale! Aparecen y desaparecen. Nunca se van, en realidad. ¡Ah, vale! ... tours podrías hacer un fantasma o una hippie. Ahora vamos, ¿Vale? No? Se me ocurren muchas ideas para esto luego, pero... ... es que, total. ...tampoco es que vaya a volver a pintarla. Eso me da mucha más pereza. No, no es, pero estoy conmigo. ¿Para qué es? ¡Hasta la locura de las noches! Sí, puede ser posible que lo hiciera. ¡Ah! Ha! Hey! Pagina. Pebe. Debo. No, 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 no. No pongo nada de nada. Uff, vale. No, no, no. Es como si te puedas caer o algo así. Lesslie. ¡Espera! ¡Ah! ¡Me estaba rascando! No llego. ¡No! ¡Me caí! ¡Ay, qué tonto soy! ¡Adiós! Ha sido culpa mía, me estaba rascando. Y uno no puede rascarse y jugar a la vez. ¡Ahí no llego! ¡Ah, mira! ¡Vida gratis! ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Eh, Galileo! Mira, con traje de mago, como dije. Me acordaba un poco, pero... yo que sé. Felicidades, has encontrado a Galileo. ¡Gracias! No podías haber llegado el mejor momento. Vine para estudiar las estrellas, pero ya estoy listo para volver al pueblo. Ahora, ¿qué tal? No. ¡No puede ser! ¡Hablemos de esta estrella que está aquí puesta, Galileo! Ese es el sitio de la arena. ¿Así que se puede llegar? ¿Ese es en el sitio de la arena? ¿Otra vez? Yo creo que ha sido el sitio de la arena. ¡Vamos! ¡¿Aquí te van a venir?! ¡Vamos! ¿Empecemos! ! ¡No voy a llegar a Galileo! ¡No voy a estar en la arena! Toma. Oh, muerto. Bueno. ¿Cómo se ha dejado? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Toma. Toma. No, 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 no. En el otro juego creo que no es limpiar la oscuridad sino pintar las cosas que no están coloreadas. ¿Puedo hacerlo? ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Me he dejado algo! ¡Me cago en la leche! ¡Vaya! ¡Ah, buen intento! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Estoy vivo! ¡Pero no lo pongo! Ahí Aquí parece algo, ¿no? Míralo Aquí arriba Has encontrado a la hija de Galileo Mira, Galileo no está en el medio ahora Mi papá es el tipo maldito del mundo Y si es tan listo, como es que está encerrado ¿Eh? Pequeña, vas Anda, mira, me deja la hoja Me ha viajado todo Pequeña bastarda, raposa Lo he intentado Me la he jugado ¡Oh! ¡Qué bueno! Me devuelven Anda, mira ¿Soy un genio o no soy un genio? ¿Es Discero Genio? No, 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 no Ah, no, no he llegado Me ha llegado Me devuelven Es perfecto Es perfecto Si te caes Podrán dibujar una última cosa, seguramente, algo grande... Aquí no lo he cogido todo, aquí creo que sí, ¿no? Mira eso, cruza el vacío. La espada de Artorias entonces, ¿no? Ah, no, eso es el abismo. ¿Qué más dará? Un poco de óxido. Para estar tranquilo al escalar esto, en realidad el óxido es así. Así, bueno, óxido. A lo mejor es también atrezo de la matanza de Texas, pero sí, está bien. Ah, bien. Aquí sí que me muero. ¿Por qué? Uy, alguien me ha enviado un mensaje. Ah, no. Vale, no. ¡Ah! Venga, yo puedo. Venga, no. Venga, vamos. Venga, la verdad es que no es por aquí. ¿Qué me dices? Est... bueno, para que acabe la diferencia de un técnico. Bueno, vamos a ver. ¡Oh, bueno! ¡Soy reuniéndomo! ¡Soy un 10! ¡Soy un 10! ¡Soy un 20! ¡Pero! ¿Dónde está aquí? ¿Esto es por aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está...? ¿Hay algún lugar donde está? ¿Dónde está? ¡Soy ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No! 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 ¿Qué dices? ¡Qué mentiroso! ¡Uh! He llegado Salvado Ha sido buenísimo ¡Ay! Estoy recibiendo Vídeos para Un vídeo secreto ¡Vale! Pues me quedan Cinco O sea, cuatro más Y luego tres de otro mundo Otro mundo son tres Los raposanos son obligatorios Sí que son obligatorios Porque siempre pone tres de tres Como si no lo fueran A lo mejor solo tienes que salvar a Galileo A lo mejor ¡Galileo! ¡Oh, querida madre! Has quecido mucho Nunca les hacen ni caso Entonces a lo mejor no son obligatorios Hay un mundo tan grandioso Tras el portal del pueblo Pero me alegra estar de vuelta Has rescatado a mi familia No sé cómo agradecértelo He de hablar con el alcalde Espero verte por aquí Leviator Tengo mucha hambre ahora Son solo las cinco Tengo mucha hambre Porque he comido poco Porque he comido poco Galileo era el rapo más inteligente del pueblo Porque me ibas a las estrellas ¿Y qué tal fue todo? Siempre que me te vas Me quedo impaciente Porque eso es tus aventuras ¿Una lluvia de meteoritos? ¿Una lluvia de meteoritos? ¿No es peligroso? Sí Procura no hacerte daño Galileo estará buscando a mi padre Deberías reunirte con ellos Deberías dejar de decirme qué hacer Querido Galileo Creí que no volvería a verte Alcalde Quería ver mundo Pero creo que podré terminar aquí Mis investigaciones Te encontraremos un sitio De hecho Hemos pedido al creador Que nos cree un observatorio Pero no sabemos dónde ponerlo Yo puedo ayudar Dile que Leviator me busque Encontraré un lugar Para poner el observatorio Bien Y tú Leviator ¿Encontraste la página De la página del observatorio del pueblo? Deja que la vuelva a poner El libro de la vida Ya está Perfecto Pero no podemos pedir Al creador Que lo vuelva a dibujar Hasta que tengamos Un sitio Donde ponerlo Leviator En cuenta Galileo Se fue a decir el este Que sabrá cuál es El mejor lugar Para el observatorio Hola Ojo Hola Ayuntamiento Como entidad El próximo alcalde Seré yo El ayuntamiento Y todo el mundo Madre mía No te lo puedo escudir ¿Te imaginas? Pero que fuera un tirano Leviator Este lugar está bien Pero está envuelto En la oscuridad Si el que no retira Las nubes Podemos poner aquí El observatorio ¿Podrías visitar La llama eterna? Sí, hombre Total no estoy aquí Para hacer recados La toco yo Lo retiro yo Todo 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 Como en todos los videojuegos Bien 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 Este lugar es perfecto Tendremos una vista Espectacular del cielo Ahí lo tenemos ¿Es aquí donde va a ir El observatorio? Pues si está ahí ¿No lo ves? Sí Ahora es el creador Quien de colorearlo Vaya Pues lo ha pintado todo De rosa ¿Qué te parece? Esta paella Tiene más rosas Ah, sí Bueno, ya no Esta tiene más rosas Pero rándome Así Así Buen observatorio No, me da igual Me da igual Así se queda Con blanco, rosa Y rosa Y rosa Bien observatorio Ni siquiera pintar lente Podría haberle puesto un ojo Podría haberle puesto un ojo No lo he hecho Ya está Observatorio Sí, sí Maravilloso Excelente Estoy impaciente por ver el cielo Tendría haber puesto un ojo Tío Perdí una oportunidad increíble Leviador Tú puedes ver el cielo Cuando quieras Tocas observatorio ¿Has visto Mari por aquí? Ah, no Es el alcalde Le pedí que ayudara a resolver Una discusión entre algunos aldeanos ¿Viste cómo se desenvolvía? Momento A ver A ver Bien 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 Estoy muy tranquilo con esto Y si vas por la noche Supongo que verás la luna Y lo otro Las estrellas Y astros celestiales Eh, Mari 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 No sé dónde estás Ah, ahí estás Y dime Isaac ¿Por qué no quieres vender A galletas más fuertes de mayonesa? Porque Porque es un miserable Al ardiento Te niegas a pagar El precio que les puse Porque tú puedes Yos de locuga Bueno, no tienes más Que ir a otra tienda No hay más ¿Quién te da la mayonesa a ti? Nadie Cabrón 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 Cabro Vamos a decir cabrón Cabrón de valla Rojante Madre mía Los franceses Ah, esa que es imposible Nadie escucha Ah, Leviator No sé si soy capaz de ser alcaldesa No lo eres Ah, vale Claro que faltaba Oh, no No eres más que una rapa pequeñita Y asustada Ya me estoy cansando De estos juegos Habríais desaparecido todos De no ser por Leviator Estoy a punto Hacerme cargo De la situación Mira cómo se maneja Leviator Con el gran árbol Leño seco Adiós Oh, no Leviator Tenemos problemas Petardero de micro Cuenta a mi padre Lo que pasó Vamos, sigamos Hola ¿Qué está pasando? El suelo temblado Hace un minuto ¿Otra vez, Wilfred? ¿Qué ha hecho de leño seco? Tienes que detenerlo Entra en el bosque oscuro Por el portal del bosque del pueblo Voy Corre, corre, corre Leño seco No me acuerdo del bosque No me acuerdo del bosque Me acuerdo que había una parte fuera y otra parte dentro Jefe. Leño seco. Míralo. Qué mono. Héroe entrometido. La era de la sombra está sobre nosotros. Bien. Ahí va. La primera en la frente. Hay que hacer algo. Ah. Vale. Era eso, creo. Un momento. Ahí. Espérate que cuando se ríe te quedas paralizado. Hay leche. Ahora. Toma ya. Vaya. ¿Por qué me ha hecho atravesar una plataforma? Supongo que es la cosa que te caes de la rama, ¿no? Pero... ¡Bufando murciélago! Joder. Uy, me he parado. Ahora. Creo que más lógico sería subir hasta arriba. Sí. O sea. Ir dejándolos todos a uno de vida. Y luego quitarlos todos de golpe. ¿Cómo le doy a esa? Cuando le quedas encima lo matas. Es lo bueno. Madre mía, son horribles estos, eh. Vale, ahora me acuerdo que lo verdadero malo de este boss son los murciélagos. Ahí está. Fuera. Ahora es la parte verdaderamente complicada. Aquí hay como un montonazo de murciélagos. Es lo mismo, pero con más murciélagos. Ah, sí. Los tentáculos. Hay tentáculos de oscuridad. ¡Oh! ¡Ay! El satánico. ¡Ah! Y la sombra esa. Raposa. Corrupción. ¡Wilfrey! Espera. ¿Hay que matar a esa cosa? ¡Prepárate para morir! ¿Ese es el monstruo? No me acordaba. Ah, me suelta vida. Vale. Ah, sí. Uy, ni me acordaba. Entonces la... La segunda fase es más fácil. Vale. La complicada es la primera. Tengo más. Ah, ya está. Oh, pero eso no me lo he tanqueado. La segunda, la primera fase era la complicada. Es un satánico este. Eh, Levillator. Gracias por deshacerte de la sombra. No es típico el... típico monstruo que es gigante y luego enraya está corrupto. ¡En fin! ¡Samuel! ¡Has vuelto! Así es. Le debo la vida a Levillator. La corrupción se extiende. Levillator, tu trabajo no ha terminado. Debes enfrentarte a Wilfred y vencerlo. Adiós, Samuel. Es un satánico. Samuel es algo distante. Pero seguro que podrá darte buenos consejos. Deberías hablar con él de vez en cuando. Parece que todo se ha calmado. ¿Vendiste a leño seco? Eh... Ha sido fácil, la verdad. Esperaba mucho peor. ¡Cómo me alegro! Esto se va a volver aún más difícil de ahora en adelante. Va, qué bien. Gracias. Estaré cerca al Gemino Norte. Creo que ya suele retirar más oscuridad. Visita al Calde del Camino Norte. Vale. Lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Ha sido un buen directo. Dos horas y... Dieciocho minutos. ¡Hala! Aquí termina. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. En el siguiente... Supo que haré el siguiente mundo. Y después el... Final. No sé. En fin. Aquí terminamos. Adiós.